Amigos, este es uno de los lugares donde las personas menos quieren venir. Por eso hoy, para que todos conozcan esta situación, esto es Tipos de Personas Lavando los Platos. Esto es Personas Lavando los Platos. Miguel, apaga el agua, apaga el agua, estás derrochando agua, por favor, querido. Perdón, el que está bien, me enganchó con la serie. Sí, hay gente que no tiene para tomar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un vaso, un vaso. ¿Otro más? Quedan dos de estos ahora. Sí, sí. ¿Listo? Voy a jugar en la Play. No, 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 mi amor, tenés que secarse. Y el que lava, seca. No, ya lavé. No, hay que secar. Pero no, es todo un proceso de vuelta, todo de vuelta. No, hay que hacer las cosas incompletas, mi amor. No, no, está bien. Completas. Sin quejarse, sin quejarse. ¿Por qué tanto detergente? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto detergente? Pero es para que se enjabonen bien los vasos. No, no, es mucho, mucho. ¿Para que se enjabonen bien? Hay que ahorrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me estoy mojando todo. Se tapó. Siempre tapas, mi gente. Se tapó otra vez acá. Siempre tapas. Y bueno, ¿qué quieres? Pero yo no me crees que tiene la comida. Siempre tapas, se lava, mamá. Sí, hermano. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pasó? Me corté. Otra vez, me corté, me corté, me corté. Con el cuchillo seguro. Hay que lavar con cuidado. Vamos mañana, lavar mañana. ¿Por qué mañana? Vamos mañana. ¿Sí? No, y siempre dejá la misma toalla. ¿Vamos acá? Mañana sigo. Mañana lavar. A la mañana. Pará, ya van a empezar a... Pero los hombres no hacen esto. Los hombres no lavan platos. Los hombres no se agarran en el auto. Todos hacemos todas las cosas. No me metas a hacer esto. Esto no es de hombre. No, no. Eso es machino. No, no se puede así. Sí, se puede. ¿Qué pasa? Sí, estoy como... Está sacando el brillo. Lavar con ganas, Walter. Lavar con ganas, Walter. Dejás todo sucio. Mirá que está todo manchado. No, estoy apurado. No quiero lavar, o sea... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, terminé. Ya. Está todo mojado. ¿Qué pasó? Sí, no, es que no... Es al pyme. Es que lavar los platos para mí es un bautismo nuevo. No, no, no. Tiene que tener cuidado la próxima vez. Vamos a ver.